Poco para que inicie la casa de los famosos tres ¡Ay, Santa Bárbara bendita, que desnargue! Bueno, resulta ser que la materialista Dijo que si ella se gana los 200 mil dólares Va a ser una academia de artes Para los niños de bajos recursos Porque ella viene de bajos recursos Y le costó mucho llegar a donde está ¡Ay, Santa Bárbara bendita! También chiquibombom Le brindó todo su apoyo Le dijo, desde ya te apoyo, manita ¡Ay, manito, qué miedo! También dijo que ella ya tiene galán Y que todo el mundo se puede quitar la ropa Los interiores y toda vaina Bueno, no dijo los interiores, solo estoy diciendo ¡Ay, Santa Bárbara bendita, que desnargue! Arturo Carmona, por su parte, hace unos años Participó en un programa similar Y él va simplemente a ganarse el cariño del público Él está solterito Va a hacer mucho ejercicio, va a andar sin camisa Para gozarlo, sabroso, delicioso Lo que tiene ese cuerpo es ese hombre ¡Ay, manito! ¡Ay, Santa Bárbara bendita! Aileen Mujica, por su parte, dijo que este año Estuvo muy centrada en su familia En el trabajo y todo lo demás Y quién sabe que en la casa de los famosos encuentran el amor de su vida Que ya le hace falta un mensajito que diga ¡Te extraño! Ella va con toda la mejor actitud Y su mejor estrategia va a ser ella misma Todo el mundo tiene la bendita estrategia De yo voy a ser yo mismo ¡Ay, manito! ¡Qué miedo! ¡Qué desnargue! ¡Ay, Santa Bárbara bendita! Pati Navidad también dice lo mismo Que ella no va con la intención de buscar Ningún amor de su vida Pero que en cualquier momento puede llegar el amor Y que ella no va a tener una estrategia Que eso se va a ir dando poco a poco Que todo va a fluir ¡Ay, manito! No es que tomas a cortar mía la familia mía ¡Ay, yo no voy a comportar! Yo me voy a aportar bien Tres traguitos y se presentar para papá ¡Mira qué sucia, mamá huevo! ¡Perra! ¡Ay, no, manito! ¡Qué desnargue! Osmer Sousa, por su parte, dijo que entró a la casa de los famosos Porque a él le encantan los realities Y que incluso le gusta que lo comparen con Laura Bosso Porque él y que la admira y todo Que más bien Laura como que le sirvió de inspiración Para que él entrara Que él lo que dijo es que ¿Cómo es posible que Laura salía sin maquillaje? Si en sus programas ella sale bien arregladita ¡Ay, Santa Bárbara bendita! También dijo que va ahí con la lengua bien afilada Que lo más seguro es que vaya a pelear Que él va a dormir en su espacio tranquilo Que le gusta la limpieza ¡Ay, yo no, 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 no! Eso va a estar candela Esto me hace acordar a mí al abuelo mío Vale, que desnargue! Por otra parte, tenemos a Juan Rivera Él quiere mostrarle al público el verdadero Juan Rivera Porque él cree que tienen una percepción errónea sobre su persona También dijo que aplicaría su experiencia De cuando él estuvo en la cárcel En la casa de los famosos También explicó que en la cárcel Habían ciertas reglas Como institución Como también entre los propios presos Y él dijo que en la casa iba a aplicar lo mismo O sea, va a respetar las reglas de la producción Como también va a respetar a cada uno de los habitantes También habló sobre su carácter Que es bastante explosivo Y que él no va a dejar que un programa de televisión Arruine a su familia y a su esposa Porque ese es uno de sus más grandes miedos Por así decirlo ¡Ay, yo no sé ustedes! Pero yo estoy sumamente emocionado Por esta temporada de la casa de los famosos Déjame en los comentarios Y dime quién es tu favorito ¡Ay, Santa Bárbara bendita! ¡Ay, Santa Bárbara bendita! ¡Ay, Santa Bárbara bendita!